pues te van a tratar. ¡Maldita esclava! ¡Maldita esclava! Me las vas a pagar muy caro por haberte metido con cuno. ¡Además de ser un esclava, no es una cosa! ¡Cálmate! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! ¡Cálmate! ¿Cómo es posible que te hayas beso quedado con la chanta? ¡Cálmate! ¡Que sea un esclava insignificante! ¡Amor! ¡No! ¡No quiero que veas después de haberme estado con la dieta! ¡Cálmate! ¡No! ¡Tenemos que hablar! ¡No voy a hablar contigo! ¡Fiesta! ¡Fiesta me las va a pagar muy caro! Voy a hacer que te eche. ¡Sí! ¡Maldita! ¡Cálmate! ¡No! ¡Tranquila! ¡No! ¡Mam!